¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, Juan Carlos, para! ¡No es mi culpa! ¡Ja, tranquilo! ¡Ya! ¡Y pinche mamá! ¡Pinche mamá! ¡Ya no voy a jugar con mi culpa! ¿Por qué no? ¡Porque ya no me... ¡Ah! ¡Amor! ¡Me gusta ser el último, tío, la víctima, mátala! ¡Ya ganó! ¡Doc, bien tramposo! ¡Dijo que se... no, 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 es como sea! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Perdón! ¡Para nada, mi tercera! ¡Y se tenía un pinche papá! ¡Ya le iba a dar a Tally en la cabeza! ¡Ya puedo!